Hola mis cuervis bellos, la triada de hoy nos trae festejos, reuniones con familiares y amigos, puede ser por asuntos de negocios o pura diversión, se mira abundancia en tu vida, tal vez un cambio de residencia, pero tienes que tener mucho cuidado con una persona cercana a ti, te envidia y ello puede llevar a alguna mala jugada de esa persona, pero vamos en el desglose de la triada. Iniciamos con el 3 de copas. El 3 de copas representa un impase en este momento de tu vida, como que estás en un callejón sin salida, seguramente tienes problemas, cosas no resueltas, ocupaciones y desvelos, pero ahora lo lograrás. Es un periodo muy sociable en este momento, los seres ascendidos nos hablan del equilibrio en las relaciones, de profunda armonía, te sientes con una gran disposición a ayudar a los demás y recibir también ayuda de los otros. En la familia representan las vivencias en común, el estar en las buenas y en las malas, el apoyo incondicional, el desinterés y la generosidad. Puede que tengas una convivencia con amigas de toda la vida, este es un excelente momento para que tus círculos más cercanos te apoyen, te quieran, te cuiden, hay amor y compasión entre todos. Solo te recuerdo que la base de la baraja nos marca unos problemas en envidias y celos, tienes que estar muy pendiente de eso, solo anda con cuidado, sin confiar plenamente en personas no conocidas. Te cubren esta semana los signos de fuego, los bastos representan también el elemento fuego, y por supuesto están relacionados con el deseo y el accionar. Los signos zodiacales te representan son Aries, Leo y Sagitario. Busca tu signo oculto, recuerda, puede ser tu parejita karmática, puede ser una buena amistad, confiable, etcétera, etcétera. Vamos al haz de bastos. El haz de bastos aparece para indicar una sola cosa, crecimiento, es la mejoría de todos los aspectos de la riqueza, el dinero y la abundancia. En el ámbito del amor, si estás en una relación, el haz de bastos te indica un nuevo comienzo, el inicio de una etapa distinta y novedosa con tu pareja, muy positiva para los dos, en donde la comprensión será el elemento primordial. Es una carta que anima a la pareja a ir por sus sueños sin detenerse. Si estás en soledad, la llegada y aparición de un gran amor inminente. Si estás luchando secretamente por alguien, no dudes en mostrar lo que sientes y en ir hacia adelante para conquistar su corazón. Este primer paso es vital para que vivas un amor inmenso. No te paralices analizando y evaluando. Lánzate siguiendo tu intuición. Te sorprenderán los resultados. En el trabajo, tampoco debes frenarte. Se miran nuevos desafíos y nuevas responsabilidades, incluso en temas que son de tu total dominio. No te frenes, ve hacia adelante. Todo pinta a nuevas oportunidades, en los aspectos de riqueza, el dinero y la abundancia. Oportunidades favorables presentes ante ti y debes tomarlas. Es tiempo de comenzar un nuevo régimen de salud. Dejar vicios, bajar de peso, hacer ejercicios, etc. Cuida tu cuerpo. También debes encargarte de tu espíritu. Finalizamos con el caballero de bastos. Existe una gran posibilidad de que aparezca una nueva pasión. Los bastos sugieren la importancia de poner el corazón en cada acción, decisión que se toma. Muestran cuántos permisos nos damos o no para expresar nuestros deseos de modo auténtico. Cuántas veces estamos contentos y sentimos que nuestro corazón se agita, palpita de allá para acá, de arriba hacia abajo y se enciende con proyectos creativos. En un nivel más básico, los bastos conectan con aquellas acciones que realizamos sólo para aparentar o por necesidad de sentirnos importantes y atractivos. En un nivel trascendente, simboliza nuestro compromiso con actividades y relaciones vitales donde ayudan a nuestra búsqueda del fuego sagrado, espiritual y esencial. Sugieren cuánto espacio le damos a la vocación y a buscar profundo sentido existencial. Digo esto porque, al proyectar a los bastos en otros ámbitos, como la familia y el trabajo, nos olvidamos de darle espacio a las actividades que nos apasionan. Tienes todo, mi cuervito, para ser feliz. Corre tras ellos. En general, la carta simboliza el impulso, el deseo de acción y el espíritu emprendedor representa el viaje apasionado en tu vida. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!